¿Están conectados? ¿Están listos para empezar? Ok, entonces iniciamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Iniciamos con nuestra Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, la sesión número 24, hoy 9 de septiembre del 2020. Iniciamos con el orden del día y después para seguir con la aprobación y asistencia. Registro de asistencia y declaración de quórum. Miren Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Ahí está Conchita. Presente. Bien, bueno, estamos cinco de los siete integrantes, por lo cual hay quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del licenciado Ramón Muñoz de Loza, director de promoción económica, para que se apruebe el presupuesto de 50 mil pesos, con el fin de llevar a cabo la tercera edición de la competencia TEPA Emprende, a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Asimismo, se autoriza la suscripción del convenio respectivo con Coparmex Tepatitlán, Sindicato Patronal. Punto número cuatro, oficio suscrito por el director de promoción económica, para que se autorice la participación de este municipio de Tepatitlán de Moreno, Jalisco, en la convocatoria reactiva municipio, con la finalidad de acceder a recursos directos hasta por la cantidad de dos millones de pesos, donde el municipio se compromete a poner el 10%, es decir, hasta 200 mil pesos, lo anterior para impulsar mediante apoyos económicos la micro, pequeñas y medianas empresas de esta ciudad. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano. Aprobado. Y al mismo tiempo le damos la bienvenida a Ramón Muñoz, director de promoción económica. Gracias Ramón por acompañarnos. Hola, gracias. Y le damos la bienvenida también, aquí veo que están Erika y Oscar, también de promoción económica. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos con el punto número tres, donde es la solicitud de los 50 mil pesos de TEPA Emprende. Adelante Ramón. Gracias, buenos días, regidoras, regidores. Comentarles que, bueno, haremos la tercera edición de TEPA Emprende, este programa de emprendimiento, que ya tenemos buenos resultados. Recordarles que en la primera edición del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, 2019, es decir, tuvimos 99 alumnos participantes con 44 proyectos, fue la primera edición. La segunda edición, en febrero, marzo y abril de este año, que tuvimos que modificar, obviamente era presencial. Terminamos haciendo la virtual, la última capacitación. Las últimas capacitaciones tuvimos 32 participantes con 59 proyectos, 59 proyectos participantes. Y, bueno, pues obviamente pretendemos, esta tercera edición, darle continuidad a este tipo de iniciativas para sembrar la semilla del emprendimiento entre estudiantes de prepa y universidad. Y, bueno, comentarles que lo hacemos a través de este convenio de la Coparmex, porque son varios empresarios los que aportan también en patrocinios o aportan en tiempo o con los viáticos de algunos expositores. En este caso, bueno, pues será virtual, será todo virtual, las capacitaciones. Compartirles que, bueno, pues es parte de la estrategia que tenemos planteada como el proyecto de emprendimiento que ustedes ya saben, nos han aprobado las otras dos ediciones. Todavía tenemos presupuesto para este concepto, tenemos 115 mil, teníamos 115 mil pesos, se ejercieron 50 mil, quedan 65 mil pesos. Estamos solicitando la aprobación de 50 mil pesos para realizar esta tercera edición que ustedes ya han conocido. No sé si tienen alguna pregunta. Yo nada más doy aviso de que ya se incorporó la regidora Betis. Sí, señora Carmelita. Su micrófono. Su micrófono está apagado, Carmelita. Sí. Ahí está. Licenciado, tenemos forma de saber cuáles son los proyectos ganadores y si se han, si han sido tomados por alguna empresa o por los mismos concursantes, se han puesto en marcha. ¿Podemos tener esa información? Sí, claro, claro, señor Carmelita. De hecho, la página tepaemprende.com, ahí está toda la información. La información está en los indicadores, lo reportamos de manera inmediata, toda actividad, la reportamos en los indicadores, en la página índice de transparencia del gobierno municipal y ahí hemos estado compartiendo los resultados, los nombres, los premios, todas las actividades que se han hecho. Comentarle que sí, la verdad es que de la primera edición hubo por lo menos tres proyectos que se vincularon con empresas. Uno de ellos, lo recuerdo claramente, es el proyecto de hacer tenis con masajes. Los padrinos, los empresarios padrinos de este equipo se los llevó, no sé si con Clas o con Andrea, quien les maquila a esta empresa y comenzaron a producir, estaban en etapa de prueba a principios de este año. Obviamente, por cuestiones de la pandemia, ya no pudieron seguir haciendo la promoción porque obviamente la idea es probar el zapato tenis, pero por cuestiones de la pandemia debieron detenerlo, pero sí escaló a proyectos interesantes. Quien ganó el proyecto de Tepe Emprende 2019, la primera edición, luego concursaron a nivel internacional y estuvieron dentro de los cinco primeros lugares. El segundo lugar del año pasado de CECITEX se fueron a concursar a Colombia. Los de la segunda edición, pues obviamente por cuestiones de la pandemia, no se les ha podido dar seguimiento como quisiéramos, aunque como parte de los premios a los diez finalistas, se les otorgó por parte de los integrantes del jurado, becas para seguir participando en capacitaciones de emprendimiento ya de manera formal. Entonces ha sido benéfico, creo yo, para los chavos están entusiasmados y además los profesores de cada uno de los planteles se sienten motivados porque a la vez que van acompañando a los chavos, van aprendiendo, incluso van modificando sus currículas académicas, su programa académico de las escuelas. El Colegio Morelos, por ejemplo, nos ha solicitado vinculación. El área del Centro Universitario de Los Altos y el CECITEX también nos han pedido acompañamiento en el tema de los temas que se han ido trabajando en estas competencias. Bueno, pues suena muy interesante, suena a que está dando resultado en los jóvenes, en las escuelas, con los maestros, pues qué bueno, qué bueno que se siga impulsando eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Adelante, Luis Arturo. Gracias, buenas tardes. Sí, yo hacer constar lo que menciona Ramón. Me ha tocado trabajar con algunos grupos en lo cortito y de hecho ahorita la pandemia no detiene ya el proyecto como viene. Ahorita por la incertidumbre que había, pero por ahí la información que tengo de manera virtual van a poder empezar a trabajar. Hay entusiasmo en grupos de jóvenes, en las diferentes instituciones que menciona Ramón, pero ya se está haciendo algo de la sociedad. O sea, los chavos ya lo transmitieron a la sociedad y dicen, no, es que sí se puede, mira, desde aquí puedes empezar a trabajar. Entonces, sí es un motivante para el joven porque no llega nada más a la meta que se hace aquí, sino que sabe que aquellos que elaboran su trabajo, que hacen su proyecto, van a tener otros peldaños para seguir escalando. Entonces, también de mi parte creo que es un proyecto para avalarlo y continuarlo. Así es, muchas gracias Luis Arturo. Y bueno, yo que he estado en las otras dos ediciones que me ha tocado acompañarlos, no siempre, pero sí me ha tocado darle seguimiento. La verdad es que son grandes proyectos que ni te imaginas lo que pueden hacer los jóvenes. Entonces, creo que sí es un incentivo muy bueno para ellos y como lo decía Ramón, me han ido a participar a muchísimos lugares y siempre han traído buenos lugares y sobre todo que se han abierto muchas puertas. Tenemos gente muy talentosa en TEPA y este tipo de proyectos o de programas por los impulsa mucho. Entonces, creo que sí ha dado muy buenos resultados. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Ramón, adelante. Gracias. Compartirles que a la par con la gente de Coparmex, hemos estado buscando otras alianzas. Por ejemplo, la Coparmex de Patitlán se inscribió en un programa de subvenciones o subsidios del gobierno de los Estados Unidos, en donde ya tenemos la preautorización, nada más que por cuestiones de protocolos internos del gobierno de Estados Unidos, hay que cumplir con ciertos requisitos de inscribirse, cuestiones fiscales, etcétera. Ya cumplieron. Presentamos el proyecto en conjunto. Oscar y Erick aquí de la oficina me apoyaron a asesorar y acompañar a la Coparmex en TEPA. Y entonces ya tenemos preautorizados entre 25 y 50 mil pesos mexicanos en subsidio. Solo hay que darle seguimiento a este tipo. Y la idea es vincular con otros sectores. Tenemos también ya el vínculo con el área de innovación de la Secretaría de Ciencia e Innovación, la CICID. Y parte del jurado en la segunda edición y esta tercera edición van a estar también integrados. Gente que se dedica al clúster de la innovación en la tecnología, en el Internet de las cosas. Es decir, los estamos escalando cada día a los participantes para también aprender, ir aprendiendo. Nosotros vamos aprendiendo junto con los chavos, los participantes, de qué manera los podemos vincular con otras áreas. Y bueno, ha sido enriquecedor la verdad. Exactamente. Así es. Entonces, ¿alguien tiene? Adelante, Conchita. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por el uso de la voz. Y bueno, sí quiero nada más comentar que se conoce y se sabe de estos grandes logros. Creo que también nos ha faltado darle un poco más de difusión a estos logros para que más jóvenes se interesen y se involucren en este tipo de actividades. Creo que estamos en un rumbo donde podemos aprovechar todas esas inquietudes de los jóvenes y que se den cuenta que se puede lograr y que se pueden lograr muchísimos objetivos para bien de cada uno de ellos. Entonces, nada más sí, a mí sí me gustaría que estos logros se estén haciendo cada vez con más publicidad para que los jóvenes, más jóvenes les interese estarle apostando a sus proyectos. Que no se quede en el proyecto escolar y nada más. Que vean que sí hay forma de seguir adelante y que hay muchísimas ideas buenas. Siempre hay una ganadora, pero a los demás seguirlos pudiendo apoyar. De hecho, si hubiera un segundo lugar, o sea, hubiera esos 50 mil pesos, pero aparte otro apoyo para otro segundo lugar, tuviéramos oportunidad de que otros, a lo mejor el segundo lugar no queda, pero hay quienes más les interese, ¿no? O sea, no sé si me va a entender, sino darle más oportunidad a más jóvenes, con más apoyo. No sé si se pudiera, ya que se frenaron muchas actividades de promoción y que se pudiera cambiar ese dinero a quien pudiéramos tener otras oportunidades para más jóvenes. Sí. Regidora. Se divide creo que en tres, ¿no? Pero adelante, Ramón. Sí, son tres premios, o sea, premios económicos a los tres primeros lugares. Pero, por ejemplo, lo que hemos conseguido es precisamente que los finalistas, la edición pasada fueron 10 finalistas, ahora queremos 20 finalistas, y ellos, los finalistas, en automático van a pasar a formar parte de este mini clúster, de este mini grupo de TEPA que va a escalar a la capacitación. Por el hecho de ser finalistas, ya van a pasar a formar parte, becados, por estas iniciativas estatales que incentivan el emprendimiento. ¿Por qué? Porque esta es una competencia a nivel básico, pero luego se puede derivar a competencia en gama, lo que es alta tecnología, o agronegocios, o alimentación, o farmacéutica. Y cada una de estas ramas tiene su especialización. Y entonces, para nosotros hacerlo tan amplio, implicaría, pues, multiplicar por esa cantidad de espectros el esfuerzo económico y logístico. No lo tenemos. Pero, al final del día, estos 20 finalistas de esta tercera edición van a tener esa plataforma de poder ingresar becados a este tipo de capacitación ya, digamos, de segundo nivel o de tercer nivel para acceder a capacitaciones que tienen otras organizaciones. Por ejemplo, Premio Emprendedor, que en Guadalajara, junto con la Coparmex Estatal, o Guadalajara, pues, ahora metropolitana, con Consejo de Cámaras Industriales, con el gobierno del estado, donde, pues, en primer lugar se lleva 150 mil pesos, más otros 50 mil en equipo, etcétera, etcétera. Y son capacitaciones de ya tres, cuatro meses, en donde es un proceso de incubación como tal. O sea, son seis meses de capacitación constante, a otro nivel, ya con... Es ese el escalonamiento que le estamos dando a quienes vayan a quedar como finalistas en la siguiente edición. Por eso decía, Conchita, al principio, que hemos ido aprendiendo, obviamente, pues, de un año, de hace un año para acá que implementamos esto, hemos aprendido mucho, incluso de los errores que hemos ido cometiendo, hemos aprendido para cómo mejorar los resultados y cómo hacer que los chavos... A fin de cuentas, el propósito fundamental es que los chavos de prepa y universidad tengan esa semilla en ellos y vayan descubriendo puertas. ¿Dónde tocar la puerta? ¿Con quién ir? El hecho de conocer empresarios, a veces de tepa o a veces de fuera, a ellos les entusiasma, porque ya aprendieron, además del maestro, lo que les dijo el maestro, ya aprendieron en la práctica cómo hacer un negocio, cómo vender, por ejemplo, cómo ofrecer su producto, cómo ver el tema de los impuestos, cómo... Hay chavos que nos han platicado que no sabían que, pues, sin dinero pueden hacer un gran negocio, con solo su idea, y es parte de ese aprendizaje que hemos tenido acá. Y sí, sí lo estamos viendo, cómo plataformear a los participantes los más posibles, vincularlos con otros sectores y organismos, Conchita. Adelante, ¿está apagado tu micrófono, Conchita? Adelante. Gracias, Miriam. La parte de difusión, esa parte, ¿dónde queda? O sea, porque ni nosotros mismos muchas veces conocemos los logros de los chavos, ¿no? Lo que se hizo, ¿qué? La parte de difusión, ¿dónde queda? Bien, este... Repito, tenemos la página tepeemprende.com, ahí están subidos, este... En esta semana no sé qué problema tuvo el hospedador, pero ahí están los indicadores, la red de todos los participantes, nos quedamos con número telefónico celular, correo electrónico, a los directivos y profesores de cada uno de los planteles, les compartimos toda la información, todas las capacitaciones que se dan, los resultados, y en su momento, pues, hemos estado difundiendo en las redes sociales, en los canales oficiales, los resultados y todos los avances, Conchita. Y, nada más que, bueno, pues, sí, fue complejo, porque cerramos en abril, principios de abril, la competencia, y, bueno, todos estábamos pensando en cómo resolver nuestra vida, nuestra salud, en el confinamiento que nos instruyeron para bien de nosotros, y entonces eso sí opacó un tanto la difusión que debió haberse dado, pero no solamente te emprende de prácticamente muchas acciones. Ahorita les voy a platicar ya como informativo en qué hemos estado trabajando, además de todas las acciones que ustedes ya aprobaron desde marzo pasado para apoyar a la gente, les vamos a platicar ahorita, si me lo permiten, como puntos informativos, pues, en qué hemos estado chambeando. Aquí estamos en la oficina atendiendo a la gente, pues, con miedo y con todo, con las reservas, con la protección, con sanitizaciones, pero atendiendo a la gente. Y sí, sí nos falta un poco más de promoción, de difusión, sobre todo. Sí, hay que reconocerlo y tendremos que fortalecerlo. Tu micro, Conchita. Perdón. Una sugerencia sería que en los medios oficiales de cada una de las preparatorias o ir con ellos, ahorita, claro, no se puede salir, pero en sus mismos medios, estar promoviendo, no nada más a los que ganaron de ellos, sino en cada una de las escuelas que concursó, que se invita a concursar, se presuman los logros de todos, tanto de los de esa preparatoria como los de las otras, para que se motiven unos u otros que sí se puede lograr. O sea, hacer un convenio con ellos mismos para que sí los sigan promoviendo y vean a lo que pueden llegar y los seguirlos motivando. Es una sugerencia, pues, de que desde el momento en que se invita también haya un compromiso de promover, no nada más promover el de mi escuela que ganó, sino también promover con los jóvenes de mi escuela a los otros chavos para que se den cuenta de los logros que pueden llegar a tener, ¿no? Sí, en definitiva, Conchita, si me permiten platicarles que, por ejemplo, la difusión sí se hace, incluso formo parte de la academia, de una de las academias de Cubaltos, soy profesor ahí de asignatura, y los profesores de emprendimiento ya, o sea, quedó como acuerdo de la academia, de las clases de emprendimiento, del Centro Universitario de los Altos y como parte del organigrama del Centro de Innovación e Investigación para la Ocupación, el CIO, del Centro Universitario de los Altos, quedó esta plataforma TEP Emprende, o sea, forma parte ya del plan curricular académico de la materia de emprendimiento de las maestras, por ejemplo, Giselle Macías o Alma Susana Padilla, ellas son maestras de emprendimiento en la materia de emprendimiento y ya tienen como parte de sus actividades curriculares de cada semestre a TEP Emprende. Entonces, ya logramos, pues, incluirnos a ese nivel. Y obviamente, pues, eso, por ejemplo, el Instituto Renacimiento nos ha pedido acompañamiento, el Colegio Morelos también nos ha pedido acompañamiento, dos instituciones, por ejemplo, que dijeron, yo no sé, no le entiendo y no tengo tiempo, el Colegio Niños Héroes, el profe Vicente dijo, pues, yo traigo mi propio esquema y, pues, no traemos tiempo de participar y el Instituto Ana María Casillas, la maestra Araceli, nos dijo, ¿sabes qué? No le entiendo muy bien, me cuesta mucho trabajo y yo tengo otras prioridades, pero ustedes sigan promoviendo. Es decir, sí estamos activos en la promoción, en la difusión, en los planteles y CECITEC tuvo cambio de directiva, pero ya tuvimos plática con el que se quedó en interino la próxima semana, platicaremos con quien se quedó ya con la dirección formal, precisamente para eso. Mañana jueves tengo reunión con la maestra de emprendimiento de CECITEC y así estamos platicando individualmente con cada uno de los directivos o de los profesores para empujarlo, para empujar el tema. Gracias Ramón y felicidades. Bueno, pues qué bueno que se está haciendo lo que se deba hacer y más todavía de lo que se debe hacer, ¿no? Porque el estar promoviendo pues a lo mejor no es parte de nosotros, pero sí parte de que los chavos les interese y lo que nos interesa es que Tepatitlan siga creciendo. Gracias Ramón. No, gracias a ustedes por el apoyo, Conchita. La verdad es que con el apoyo de todos ustedes se está haciendo un buen trabajo y lo está haciendo el equipo que tenemos aquí de manera virtual porque no podemos salir, no podemos arriesgar a nuestra gente, pero estamos trabajando. La verdad es que sí es un trabajo muy padre que se está haciendo y tiene que trascender este trabajo que ustedes están impulsando. Gracias. Muy bien, muchas gracias Ramón. Pues bueno, los 50 mil pesos que se solicitan están perfectamente en el presupuesto y lo único que tendríamos que hacer es firmar el convenio de colaboración con Coparmex que iría en los mismos términos de años anteriores, solamente supongo Ramón que le vamos a agregar que va de manera virtual, ¿no? Las capacitaciones y todo eso. Así es, la capacitación será virtual y la final será el 1 o 2 de diciembre, esperemos que para entonces ya tengamos mejores condiciones para que por lo menos la entrega de los reconocimientos y los estímulos económicos ya se puedan entregar de manera presencial, por lo menos con los tres primeros lugares y poder trabajar ya de manera diferente. Esperemos que mejoren las condiciones de la pandemia, se ve difícil, pero nos tendremos que ajustar. Así es, perfecto, muy bien, pues muchas gracias Ramón. Nada más informarles que ya está con nosotros el regidor Gustavo Navarro, bienvenido, y someto a votación entonces el siguiente punto para que podamos autorizar la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el objetivo de llevar a cabo la tercera edición de competencia de emprendimiento Tepa Emprende a realizarse en los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Quien esté a favor, levantar su mano. Por unanimidad, perfecto. Siete votos a favor. Muy bien, muchas gracias y continuamos con el siguiente punto que es el punto número cuatro donde también es un oficio que nos hace llegar a nuestro director de promoción económica para que se autorice la participación de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en la convocatoria reactiva municipio con la finalidad de acceder a los recursos directos de hasta por la cantidad de dos millones de pesos donde el municipio se compromete a poner solo el 10%, es decir, hasta 200 mil pesos, lo anterior para impulsar mediante apoyos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este punto, el apoyo viene directamente del gobierno estatal y adelante, Ramón. Gracias. Comentarles que este tema se viene cocinando como parte de las estrategias del gobierno del estado para apoyar al sector productivo. Ya se entregaron apoyos a quienes perdieron el empleo, se entregaron también apoyos a empresas que protegieron el empleo y se han entregado créditos a que ustedes nos hicieron el favor de apoyar. Ahorita les voy a informar sobre los montos y cantidades microcréditos. Este programa del que les solicitamos la aprobación es la convocatoria reactiva municipios. Es un fondo que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico habrá de dispersar a los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. El programa se anuncia, la convocatoria se anuncia apenas el 1 de septiembre y se publica en el periódico oficial del estado de Jalisco y solo estamos esperando, dicen los abogados, términos y condiciones del convenio, por eso no se los hago llegar, por eso no lo tienen adjunto. Este programa viene dos millones de pesos a fondo perdido para que el municipio de Tepatitlán compre equipo y lo entregue a las empresas que tengan empleos formales con personal inscrito ante el seguro social que estén vigentes obviamente, que protejan y será el municipio una vez que se firme el convenio correspondiente, puede ser un convenio, un contrato, desconozco en este momento cuál sea la figura jurídica que habremos de firmar. Lo que sí es que nos piden un acuerdo de ayuntamiento del pleno lo más pronto posible para acceder a estos recursos. Una vez que se tenga la aprobación del acuerdo, se envían junto con todas las constancias de mayoría, RFC, comprobante de homicidio, toda la documentación correspondiente la enviamos a SEDECO, la llevamos a SEDECO y se elabora el instrumento jurídico para que nos depositen los hasta dos millones de pesos a cambio de nosotros como municipio poner el 10%, hasta 200 mil pesos. De tal manera que una vez con ese recurso en la tesorería municipal serán ustedes como gobierno, como ayuntamiento quienes determinen en qué tipo de apoyos entregárselos a el comercio, a la industria o al servicio. Por ejemplo, vienen algunas determinaciones. ¿Para qué puede servir? Por ejemplo, para motocicletas, para bicicletas, para máquinas de coser, para equipos de cómputo y o tecnológico, para mobiliario y estantería. Y entonces, por ejemplo, tenemos solicitudes aquí de restaurantes que dicen, ¿sabes qué? Si yo tuviera una motocicleta, como la gente no puede venir a mi restaurante, no tenía servicio a domicilio, pero si yo pudiera tener una motocicleta, pues estaría entregando a domicilio y entonces eso facilitaría. Entonces, podríamos entregar ese tipo de apoyo siempre y cuando cumpliera con esos indicadores. Que sea una empresa que tenga licencia municipal vigente, que tenga empleados, por lo menos un empleado ante el Seguro Social, que no le haya bajado el sueldo o que no haya despedido, etcétera. Entonces, ya las condiciones de cómo el municipio entregaría ese equipo, puede ser motocicletas, insisto, pueden ser estanterías para los changarros, pueden ser terminales punto de venta para que cobren, aunque sean tienditas. Mañana tengo reunión con Cámara de Comercio precisamente para identificar qué necesidades tiene el sector. Los restauranteros ya nos hicieron saber Cámara de Comercio qué necesita. Y esto, obviamente, el municipio va a determinar la cantidad de apoyos y el monto de cada uno de los apoyos. Es el municipio quien determina qué comprar. La obligación también es que el municipio le compre a empresas del municipio. Entonces, es atraer esos dos millones de pesos, convertirlos en equipamiento y entregarlo a la gente del municipio. ya nos tocará primero es decirle al gobierno si levanto las manos, si quiero participar, si quiero estos dos millones de pesos, depósitalos y luego ya nos preocuparemos por, o en el Inter, ya nos preocuparemos por ir viendo qué necesidades debemos cubrir para los diferentes sectores, insisto, micro, pequeños y medianas empresas del sector comercio, servicios e industria. Es cuanto. Ok, gracias Ramón. Bueno, yo sí quisiera recalcar aquí que es muy parecido pues a los temas que hemos visto de obras públicas. Si queremos participar para obtener el recurso es necesario hacer un acuerdo de ayuntamiento y aquí dice perfectamente las reglas de operación. Acta de cabildo de aprobación y de proyecto en donde señalen cuántos recursos están solicitando y cuántos recursos pondrá el municipio en coparticipación, el monto total del proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Hacer un acuerdo de ayuntamiento subirlo al pleno donde decimos que vamos a aportar hasta 200 mil pesos y solicitarle al Estado de Jalisco hasta 2 millones de pesos para poder participar. Ya si nos dicen que sí, entonces nos ingresan el dinero, ahí se tendría que hacer un movimiento de partida, ¿no? Creo, para poder tomar, para poder poner nosotros nuestro dinero junto con lo que nos depositen ellos y después, entonces, participar con los comercios, turistas, restaurantes y todo lo necesario para saber cómo vamos a participar con cada quien y hacerlo en concurso o cómo lo vayas a manejar Ramón. Y me queda claro también que también tiene que subir al pleno, ¿verdad? Todo lo que vayamos a comprar se tiene que subir al pleno o no sé si lo vayamos a mandar directo a proveeduría, no sé cómo lo quieran manejar. Pues es decisión ya del pleno del ayuntamiento determinar si es por licitación, si es por adjudicación, invitación, el procedimiento ya es propio municipal, o sea, una vez obtenido el recurso y depositado en las arcas municipales, ya les corresponderá a ustedes como regidoras o regidores determinar hacer las reglas. Así es, y ya lo platicé en la mañana con el director de proveeduría, Fernando Plasencia, y bueno, pues tenemos una lista de proveedores, ustedes participan en esta comisión, pues ya las cosas tendrán que pasar por las áreas correspondientes, por la comisión de administración o hacienda, no sé cuál sea, para la reprogramación, reasignación de este recurso que sí lo tenemos, presupuestado. Dos, la convocatoria, si se hace por adjudicación directa, no sé, ya se encargará el área correspondiente. Mi función es atraer la inversión y pues obviamente solicitar el apoyo de ustedes para gestionarlo y ya después o en el Inter y aquí a qué nos llega, pues ya tendremos tiempo para ir preparando todas las condicionantes. Claro, perfecto Ramón. A ver, vi que me levantaron la mano Betty, Conchita y luego Gustavo, ¿sale? Adelante Betty. Muchas gracias, buenas tardes. Una disculpa por haberme conectado un poquito después, pero bueno, ya aquí estamos. Tengo una duda, una vez, ya me dije, ya bueno, ya comentaron que el recurso va a ser de dos millones, que tenemos que tener una coparticipación nosotros como municipio de 200 mil pesos o hasta 200 mil pesos. Aquí Ramón ya nos compartió cuáles serían los requisitos para las personas interesadas y comentabas Ramón, aquí es donde me entra la duda, comentabas qué será, por ejemplo, con motocicletas, equipo de cómputo, no recuerdo qué otra cosa comentaste, ¿cómo vamos a determinar a quiénes sí, a quiénes no? Obviamente, una vez que se tengan los requisitos, porque eso va a ser uno de los primeros puntos a favor que tendrán los comerciantes, pero si nosotros en un momento determinado tenemos 30 solicitudes que cumplen con todos los requisitos, que se va a repartir eso entre esos 30 o cómo lo haríamos. Obviamente, esto me queda claro que una vez que el gobierno del estado acepte nuestra petición y ya tengamos el recurso. No sé si pudieras compartirme o ampliarme más eso, que me queda esa duda de favor, Ramón. Bien, no, con mucho gusto, regidora, gracias. Aunque tenemos que definir las llamadas reglas de operación o cómo es que lo vamos a distribuir, regidora, lo importante aquí es privilegiar el tema de la formalidad. A la gente de la informalidad le hemos apoyado con créditos tasa cero. Bien, estamos pagando los intereses para la gente que no está en la formalidad. Yo creo que la gente que paga sus impuestos, que a fin de cuentas de ahí sale incluso hasta nuestro salario, se la ve complicada. Igual de complicado para el que tiene poquito, para el que tiene mucho, para el que tiene más o menos. Y entonces, a lo mejor el que tiene grandes ingresos ha podido sortear, el que tiene pocos ingresos pues ya ha tenido la opción del financiamiento sin intereses, pero el que está en medio a veces es el que más le batalla y entonces, sugerencia, ya será cuestión de arrastrar el lápiz, sugerencia a quien esté, bueno, es parte de las reglas de operación de este programa, quien esté en la formalidad, es decir, que tenga registro federal de contribuyentes y esté activo, dos, que tenga licencia municipal en el municipio de Tepatitlán, tres, que tenga empleados ante el seguro social y que no haya registrado bajas ante el seguro social y entonces, así vamos escalando, de tal suerte que si, es decir, en estos seis meses de pandemia, tu empresario, cualquiera que sea tu tamaño, has favorecido el mantenimiento de tu gente, de tus trabajos, bueno, pues debe tener un estímulo, ¿no? Y entonces, esa pudiera ser un principio y luego, pues quien sea primero en tiempo, pues primero en derecho, dicen los abogados, ¿no? Y así lo podemos ir. Yo sugeriría, en base al seguimiento a estas convocatorias que ha hecho el gobierno del estado, pues va, porque además hay restricciones. Si alguien ya recibió apoyo de protección al empleo, ya no puede recibir este apoyo. Si es, si ya recibió financiamiento tasa cero a través de FOJAL o por tener, tampoco. Es decir, si ya recibió algún beneficio del gobierno del estado, ya no puede recibir este beneficio. Y entonces, se va descartando en automático por la propia convocatoria. Ah, muy bien. Oye, Hermón, entonces, lo que tú decías de motocicletas, por ejemplo, el tema de las computadoras, el tema de algún otro equipo, ¿eso cómo se va a determinar? O sea, el dinero si trae, ya viene etiquetado por así decirlo, nada más para ese tipo de ayudas, o sea, no pudiera ser otra, únicamente va a ser para eso. No, a fin de cuentas, la intención, dice, destinos de recursos en el anexo K de lo que se publicó, en el anexo K dice, reconversión y equipamiento, apoyo para compra de maquinaria y equipo, destinos de recursos, 1.1, atender o adoptar las medidas de la emergencia sanitaria, gel, cubrebocas, tapetes, sanitizantes, termómetros, la gente ya compró eso, bien, 1.2, motocicletas, 1.3, bicicletas, 1.4, máquinas de coser, 1.5, equipo de cómputo y o tecnológico, 1.6, mobiliario y estantería, ¿qué le ayudaría a los comercios, a la industria, al servicio, ¿qué le ayudaría? Por ejemplo, a los restaurantes, algunos que no tenían servicio a domicilio, les serviría la moto, a los tendejones, les serviría una terminal punto de venta con cobro, con tarjeta de crédito, bien, y entonces a lo mejor una motocicleta cuesta 25 mil pesos, pero una terminal punto de venta a lo mejor cuesta entre 12 y 15 mil pesos, ¿no? A lo mejor una estantería cuesta mil, dos mil pesos y entonces, me decía Fernando, oye, y los tianguistas, pues es que los tianguistas, a menos de que tengan empleados ante el seguro social, si entran, si no, no podrían entrar, no porque queramos, la convocatoria es muy clara, ¿bien? Sí, es para comercio formal. Sí, formal. Con eso ya me quedó ahora sí súper claro que ya viene, ahora sí que etiquetado, por así decirlo, con las... Así es, etiquetado. Y obviamente los comercios que salgan beneficiados, ahí se van a ver las necesidades, no van a ser la misma necesidad para un restaurantero que para una persona que tiene una tienda de barrotes. Con eso, Ramón. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, gracias Betty. Adelante, Conchita. Gracias, Miriam. Bueno, sí, este, a ver, tengo unas dudas. Comentaste que son a fondo perdido, ¿verdad? A fondo perdido para las empresas. Así es. Se convertirían en dos millones doscientos, porque el gobierno del estado pone dos millones a fondo perdido y doscientos nosotros. Así es, así es. Ok, este, esa era una de las dudas. Decías que ya estaba publicado, ¿esto ya está publicado antes de aprobarlo? No, este, está publicado en el diario, en el periódico oficial del estado de Jalisco, la convocatoria a los municipios, es decir, no las reglas de operación de cómo operarían, o sea, los términos y condiciones, tengo entendido, el fin de semana habrá de publicarse. Ahorita, solo es la convocatoria para que los municipios que estemos interesados, levantemos la mano, les mandemos la documentación y, este, el acuerdo de ayuntamiento donde les decimos, gobierno del estado, Tepatitlán, si quiere, tenemos nuestros doscientos y dime cuándo me mandas el dinero. Perfecto, nada más que como dijiste, ya está publicado, me quedé, bueno, si todavía no se aprueba y ya está publicado, esa era una duda. Y otra duda, Miriam, decías que ahí tienes tú las reglas de operación, ¿nos las podrías mandar al correo para nosotros revisarlas y poder saber de qué está hablando en las reglas ya de operación? Lo que tenemos son las reglas de operación que el gobierno del estado publicó para que los municipios trabajemos, para que los municipios participemos. Pidamos el dinero. Las reglas de operación de cómo va a trabajar el municipio con las empresas todavía no están. Las que están son nosotros municipio, cómo hacer para ganar ese recurso. Ok, también sería bueno tenerlo para saber de qué está hablando el gobierno del estado y saber qué candados tenemos. Digo, también es bueno dar una leidita para saber de qué estamos. Claro, mira, las imprimimos del periódico oficial del estado, de ahí se bajaron. De todos modos, ahorita le digo a las muchachas que se las manden. Por correo estaría bien. Una revisadita yo creo que es importante aprobando lo que estamos adquiriendo saber de qué estamos haciendo. Así es. Siempre darle una leidita y saber de qué se habla. y también sería muy importante saber si ya sabemos y si ya lo queremos, o sea, cómo queremos este dinero y cómo lo vamos a manejar. Porque, bueno, es como, para mí es como cuando alguien llega y me pide, oye, no traes tanto dinero para que lo quieres, ¿no? O sea, es lo mismo, qué es lo que vamos a hacer. Sí, para esto, pero ya más o menos las reglas de operación también de cómo lo manejaríamos y qué es lo que haríamos. Creo que no nada más es, pues hay dinero, agárrenlo, sino también cómo y qué favoreceríamos para poder tener ya más amplio el proyecto. Gracias. Gracias, Conchita. Sí, así es. Yo ahorita les hago llegar las reglas de operación que nos mandan a nosotros, municipio, para participar y es lo que comentaba Ramón hace rato, Conchita, de cómo se iba a utilizar este dinero en apoyos a comercio formal que tenga sus empleados dados de alta en el seguro ya nada más lo que estamos esperando es que el gobierno del estado nos haga llegar las reglas de operación y nosotros como ayuntamiento ya sea en la comisión y subirlo al pleno decidir de todas las personas que participen, entendí Ramón, de las empresas que participen, nosotros decidimos a quién se le otorga, ¿verdad? Ah, ok, es que eso es bien importante porque yo le entendí a Ramón que nosotros haríamos las reglas de operación y no, las va a mandar el gobierno del estado para saber quiénes califican, quiénes no califican y cómo se harían. Perfecto, eso es algo que sí decía, bueno, pues es que también hay que ir sabiendo cómo lo vamos a hacer porque si no, pero si lo va a mandar el gobierno del estado pues nos esperamos a las reglas de operación del gobierno del estado antes de lanzar la convocatoria para saber de qué estamos hablando, ¿no? Así es, a lo que me refería, a lo que me refería Conchita es que nos tocará a nosotros definir precisamente cuánta cantidad de ese monto vamos a destinar al área de servicios, cuánta cantidad o hasta cuántos apoyos a comercio, a industria, o sea, tendremos una vez que nos acepten y firmemos como municipio tendremos la libertad de decidir en qué se compra, bien, y a quién le compra, precisamente a eso me refería, bien, y la condición es que se compre a comercios e industrias de la localidad, bien, para favorecer la reactivación económica del municipio. Perfecto, Ramón, gracias. Gracias, Conchita, gracias, Ramón. Adelante, Gustavo y después, Víctor. Gracias, Miriam. Buenas tardes a todos. Yo tengo algunas preguntas, unas como para que quede claro lo que se ha explicado y otras que creo que nos ha tocado el tema. Voy a ir por partes, ¿sí? Primero, quisiera preguntar cuánto tiempo tenemos para ejercer este fondo en caso de ser aprobado que, pues, lo más probable es que si presentamos una acta de ayuntamiento a favor, sí entremos al podano. Esa sería mi primera pregunta. Adelante, Ramón. Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Es recurso 2020, tenemos que ejercerlo año 2020, es decir, al 31 de diciembre de este año. Ok, bueno, eso yo lo digo pues por los tiempos, ¿no? Porque ya nada más nos quedan pocos meses para llevar a cabo este ejercicio. Entonces, pues, para que sí le echemos ganas en esto y sí poder favorecer pues a la ciudadanía. Hay un punto que me preocupa siempre que hemos aprobado este tipo de ayudas para la ciudadanía. Finalmente, no nos damos cuenta nosotros como comisión, a lo mejor no nos damos a la tarea de investigarlo porque quizás se publique a quiénes seleccionan y de qué manera, muchas veces no nos damos cuenta de qué manera se seleccionan y yo voy directo a la pregunta de si las delegaciones que forman parte del municipio obviamente se ven beneficiadas o si hay participación de las delegaciones porque yo muchas veces escucho que ni siquiera nos enteramos fuera de la cabecera municipal aunque sí se publique en las redes en las páginas oficiales y todo el rollo yo no sé si hay una comunicación directa con los delegados para que haya una promoción y si sí ha habido respuesta por parte de las delegaciones porque a lo mejor sí se ha hecho el trabajo pero las delegaciones no responden entonces esta pregunta la hago porque muchas veces sentimos que no se toma en cuenta fuera de la cabecera municipal pero si queda claro esto pues qué bueno que si se toma o no se toma si hay participación o si no hay participación Gracias regidor en lo que toca a esta dirección de promoción económica y todo lo que ustedes nos han hecho el favor de aprobar ha sido compartido con las delegaciones como ejemplos el tema de los créditos ahorita un momento más como punto informativo les voy a compartir y precisamente hemos hecho le llamamos cambaseo en las delegaciones en el caso de Capilla de Guadalupe el delegado nos dijo que pues no tenía personal y lo hicimos a través de un contacto que él nos pasó por ejemplo con creo que se llama Rosa esta persona no sé es alguien que tiene mucha relación es digamos una persona de promoción económica en lo particular y a través de ella que nos pasó contactos hemos estado difundiendo los temas de los apoyos de los créditos en el tema del empleo temporal que ustedes nos hicieron favor de aprobarnos que ya estamos por terminar la siguiente semana tenemos de los 60 plazas de brigadistas tenemos 16 en las delegaciones es decir estamos compartiendo toda la información con las delegaciones y si si lo estamos tomando en cuenta por lo menos en lo que ustedes nos aprueban en esta dirección todo se comparte con los delegados con el debido respeto y con la debida atención a la secretaria general que es lo que nos piden a través de la coordinación de delegaciones lo hemos estado haciendo y si si tenemos resultados ahorita abundaré por ejemplo en el caso de los de los microcréditos perfecto me me da gusto escuchar esto yo ya había escuchado por ejemplo la participación de ciudadanos en los trabajos temporales pero me me quedaba pues la duda si en todas las áreas y que bueno que sí y que bueno que si los delegados no pueden hacer esa chamba se apoyen en alguien más eso me da gusto que no se se descuide esa área para poderle contestar pues a la ciudadanía porque a veces nos hacen preguntas directas oye y por qué no nos apoyan y por qué esto y por qué lo otro entonces teniendo los datos uno puede responder entonces te agradezco mucha información yo quería también preguntar este la selección de qué empresas y todo el rollo decíamos que la mecánica no la van a determinar y se va a llevar la aplicación entonces no está determinado cuántas motos tú lo mencionabas una moto cuesta muchísimo más que una terminal para un cobro entonces eso es de las cosas que vamos a determinar nosotros como comisión ¿entiendo? así es afirmativo regidor ya veremos cómo repartimos el dinero y eso obviamente pues no me toca a mí porque yo no yo no sé cuánto cuestan las cosas porque no soy el que compra eso tendremos que involucrar a las áreas correspondientes del municipio ¿no? a mí me toca gestionar y en eso estamos ya lo demás pues tendremos solo que participar para el cumplimiento de los indicadores la comprobación de los recursos etcétera etcétera pero el gasto no me toca ok entonces aquí va otra pregunta ¿sería incomodato? ¿la motocicleta va a ser incomodato? ¿la terminal va a ser incomodato? ¿o es tuya? es donación es donación ok y mi otra pregunta es ¿yo como presa puedo solicitar más de una más de un servicio? o sea yo necesito motocicleta necesito terminal necesito es un solo apoyo es un solo apoyo por empresa un solo apoyo por empresa incluso si ya recibió apoyo de otro tipo de programas de la SEDECO 2020 no podrá aspirar a estos beneficios perfecto muy bien pues yo creo que bueno yo agradezco las respuestas que me han dado están muy claros y este aquí está Carmelita yo pienso que que ella está en el área de compras del municipio lo más probable es que vaya a ser por licitación que sería lo más natural y lo más transparente pero bueno ya lo determinaremos de mi parte muchas gracias me queda claro el funcionamiento y el beneficio que nos puede dar este programa no más me preocupa un poco eso de que a lo mejor alguien beneficiamos mucho y a lo mejor alguien poco pero a lo mejor una terminal puede ser mucho beneficio y una moto no entonces bueno eso ya lo determinarán muchas gracias dependiendo la necesidad de cada empresa es el mucho o poco apoyo que se les puede otorgar y bueno a mí me gustaría gracias Gustavo a mí me gustaría que ahorita te paso el uso de la voz Víctor que el día que ya tengamos las bases y que saquemos las convocatorias y que ya hay empresas interesadas sí me gustaría que esta reunión pudiera ser presencial con todos los cuidados para que porque no es igual a quien enseñarles o mandarles y que cada quien revise creo que sería muy bueno que fuera presencial donde revisáramos cada empresa en que quiso participar y que se le va a otorgar a cada quien entonces yo creo que eso ya sería más adelante a lo mejor en un mes Ramón no sé una vez recibiendo bueno siendo aprobados por el gobierno del estado y que podamos recibir el apoyo entonces ahí yo creo que ya empezaríamos a poner fechas a las reuniones para poder hacerlo rápido porque al final del día estamos a 9 de septiembre y se nos va a ir y se nos va a llegar noviembre y luego diciembre y corre la entrega entonces hay que ejecutar el recurso antes del 31 de diciembre nada más pues comentarles y ojalá que tengamos la disponibilidad todos de si juntarnos porque creo que presencial podríamos hacer un mejor trabajo ¿no? y no sé adelante Ramón ¿vas a opinar algo? de acuerdo ustedes disponen y nosotros trabajamos hemos seguido trabajando en tratar de armar todo este tema lo conocíamos desde hace dos meses este asunto pero este pues nada más nos lo habían platicado no habían publicado las reglas de operación solo creo que lo había platicado con el regidor Luis Arturo de la probabilidad de este tema se lo presentaron obviamente a la presidente municipal pero no sabíamos fechas no sabíamos términos y condiciones entonces por eso no podíamos y obviamente aunque se publicó el primero de septiembre esta convocatoria apenas nos las hacen llegar el día este lunes por la mañana por eso pues se los trasladamos a ustedes para que de manera inmediata lo más pronto posible pues Tepatitlan como siempre ustedes han dispuesto seamos de los primeros en solicitar este tipo de participación en los programas así es entonces entraría en la sesión del 17 de septiembre para darle agilidad a esto digo que quisiéramos pues que fuera antes ¿no? pero pues no no es necesario ser una extraordinaria porque no tenemos término entonces vamos poniéndole la la ordinaria que es el día 17 de septiembre adelante Víctor Sí, gracias presidente buenas tardes a todos pues creo que ya me quedó un poco más claro porque ya lo preguntó este el regidor Gustavo solo era si aplicaban las delegaciones igual áreas rurales para esta convocatoria igual me gustaría que se diera un poco más de información a las delegaciones igual se lo comenta Ramón que si se está dando creo que a veces llegan muchas convocatorias o recursos que pues prácticamente en las delegaciones no llega nada porque llega como a las 5 para las 3 ¿no? para ayer necesito la información y pues ya que ya las personas no alcanzan a juntar sus documentos entonces nada más sería eso además pues ya ya quedó resuelta las otras preguntas muchas gracias ok sí gracias Víctor te vamos a hacer saber todo para que tú nos puedas ayudar a hacer difusión en tu delegación y pues bueno ya con todos los demás delegados se pondrá en contacto para que pueda hacerse Ramón una pregunta estoy leyendo el acuerdo del comité interno de validación del programa y aquí dice solamente reactiva ¿es reactiva o reactiva municipios para hacer el dictamen estás en silencio Ramón perdón en el apartado 10.5.1 conformación del comité interno de validación anexo K este ahí Dios dice requisitos adicionales de la convocatoria reactiva municipios es el resumen que te mandé de dos hojas donde dice municipios todos los requisitos tipo de identificación número de identificación del presidente secretario ok 10.5.1 dice requisitos adicionales de la convocatoria reactiva municipios reactiva municipios ok perfecto ya lo vi muy bien y nada más para hacer el dictamen y someter la votación donde ellos nos lo solicitan bueno en lo que ellos ponen en el 9.2.3 dice acta de cabildo de aprobación del proyecto en donde señalen cuántos recursos están solicitando y cuántos recursos pondrá el municipio en coparticipación el monto total del proyecto entonces aquí como lo tengo en la solicitud dice con la finalidad de acceder a recursos directos hasta por la cantidad de 2 millones de pesos donde el municipio se compromete a poner el 10% 200 mil pesos y después ahí hay que ponerle 2 millones 200 ¿no? así es ok perfecto entonces para hacer ahorita el dictamen y lo someto entonces a votación quien esté de acuerdo en aprobar para poder aplicar y bajar este recurso del gobierno estatal a favor de levantar su mano 6 Luis Arturo si nos escuchas nada más que nos digas a favor ok gracias muchas gracias perfecto entonces 7 continuamos entonces con el punto número 5 que son puntos varios Ramón trae varios puntos informativos que me gustaría que escucharan porque han salido algunas dudas sobre los temas que trae adelante Ramón mientras hago el dictamen estás en silencio Ramón perdón le mandé a Miriam como punto informativo me entregó al principio de la administración el implan como proyecto estratégico de esta dependencia no tengo la no tengo idea de por qué pero nos tocó establecer una estación de monitoreo de contaminantes atmosféricos es decir monitorear el aire de nuestro municipio y entonces bueno no es un tema muy este primero no es un tema propio acá de 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 promoción económica debería ser de otra área pero igual entramos y hemos estado trabajando este tema con este Semadet y con algunas empresas tenemos ya una propuesta de monitoreo de contaminantes atmosféricos en el municipio de Tepatitlán de Morelos que nos hace el clúster de clúster de integradores de alta tecnología el documento ya se lo hago llegar a se lo hice llegar vía correo electrónico a Miriam para que lo tenga este en conclusión podríamos invertir hasta millón ochocientos cuarenta mil pesos para que el próximo año tengamos la forma de medir el medio ambiente como está este la contaminación atmosférica de Tepatitlán es uno de los indicadores que nos piden luego para acceder a recursos de movilidad o de ciudad inteligente etcétera etcétera son temas macro que trae el instituto de planeación ya tenemos pues una propuesta de cómo estaríamos monitoreando este es este este documento lo tiene en digital la regidora Miriam para que si me hace favor se los se los haga llegar luego vía digital del clúster de alta tecnología este es una cotización ellos están trabajando ellos están trabajando con la asociación de agricultores en un sistema de seguimiento de trazabilidad le llaman ellos para las excretas de la gallinaza y cómo poder usarlo en composta este es un es un clúster que nos encontramos ahí en el camino y que bueno pues suena interesante eso nada más como informativo por si el día de mañana este quisiéramos entrarle a las ciudades no son muchas a las ciudades del país que están monitoreando el tema ambiental bueno pues podríamos podríamos acceder a establecer nuestro nuestro sistema de monitoreo y es que esto nos puede permitir el día de mañana a acceder a políticas públicas no solamente de atención del tema ambiental sino también de salud porque obviamente ustedes deben saberlo por la experiencia de los familiares que tenemos un grave problema de enfermedades respiratorias genitis alergias problemas respiratorios por obviamente en parte la actividad agropecuaria que tenemos pero también por la falta de sistemas de afinación de los sistemas de movilidad pero bueno eso como tema ya tenemos pues estamos cumpliendo con lo que nos pide el implan en los proyectos y ya tenemos ese por lo menos un planteamiento de estación de monitoreo del aire hasta aquí no sé si tienen alguna duda o les sigo con los otros temas a ver nada más para informarles se los acabo de enviar por whatsapp lo pasé del correo whatsapp para que lo tengan ¿sale? adelante Ramón gracias ya llegó Miriam oye Ramón nada más una pregunta el por qué se manda a tu dependencia esto no preguntaste el por qué es para tu dependencia cuando no tiene nada que ver con promoción económica no no Conchita este mira a fin de cuentas este pues llegamos para trabajar y mientras no vaya en contra de la dignidad hay que resolver los temas yo con mucho gusto le entré a este tema me imagino que tiene que ver por los temas de la productividad porque para identificar si las fuentes de contaminación provienen del sector productivo yo me imagino que esta es la motivación no lo sé pero igual me lo asignaron y pues le entramos a trabajar con mucho gusto por lo menos estoy aprendiendo algo algo diferente a lo que tradicionalmente yo sabía pero que además es de nuestro interés particular no claro todos los días aprende uno algo nuevo y el poder ayudar aunque no te corresponda nada más si probablemente a quien le corresponde podamos herir sentimientos de susceptibilidad porque a quien le corresponde debería estar haciendo esa área y no nos involucremos en áreas que no deben para no molestar a lo mejor a otras personas sino que creo que hay un área que debería ser la responsable de investigar esto digo que bueno que haya disposición y que haya todo esto pero a veces cuando nos metemos en áreas de otras personas pues entonces dejamos a la gente con los brazos cruzados sin poder ni darles la oportunidad de demostrar que pueden trabajar y hacer el trabajo bien y sin la obligación de hacer lo que a cada quien le corresponde eso es lo único que me llamó la atención pero que bueno que las cosas salen adelante y sea quien tenga que hacer el trabajo si gracias gracias Conchita Bueno si no hay otro otro punto sobre esto de la estación de monitoreo paso al siguiente comentarles que derivado del acuerdo que ustedes nos aprobaron para el impulso de los microcréditos decirles que hasta ahora al cierre del 31 de agosto se han entregado 104 créditos de promedio 10 mil pesos a microempresarios que no necesariamente tienen que estar en la formalización con una derrama de 1 millón 115 mil pesos poquito más de esto no es que nos hayamos gastado ya el millón millón 100 de los 2 millones de pesos que ustedes me autorizaron esto más o menos nos deriva en aproximadamente 36 mil pesos mensuales de interés que es lo que paga el municipio y bueno pero con esos 36 mil pesos que ha puesto el municipio para pagar los intereses se han beneficiado 104 microcréditos que son gente que tiene microchangarros o pequeños negocios con una derrama de 1 millón 115 mil pesos solo para estos 104 acreditados los el crédito grupal se han entregado a cuatro grupos beneficiando a 44 personas la señora que está en el tianguis la señora que vende perfumería por catálogo etcétera etcétera a estas 44 personas se les ha entregado crédito por 219 mil pesos y bueno también los los intereses se han pagado por parte del municipio y nos queda todavía para apoyar a pues varios cientos de tepatitlenses que puedan estar interesados en estos microcréditos banca firme ha estado haciendo le llamamos el peinado de la visita también aquí es donde algunos de los de las delegaciones han sido beneficiarios me me han pedido apoyo para que a través de del vehículo del ayuntamiento con personal del ayuntamiento les acompañemos a las delegaciones en una primera instancia precisamente para que se identifique que es un programa del gobierno municipal operado por esta banca comercial y entonces o los delegados o los comerciantes identifiquen que es un programa de gobierno bien aquí lo que comentaba el regidor Gustavo y el regidor Víctor precisamente hemos estado trabajando con las con las delegaciones y las visitas tanto de la promoción como de la entrega de los créditos perdón Ramón una duda no hemos tenido problemas de gente que deje de pagar o apenas empezó a pagar no bueno pues el primer crédito se entregó el 4 de junio es decir julio agosto y septiembre vamos en tiempo hasta ahorita no tenemos problema yo espero que no tengamos problema la verdad es que hemos estado supervisando pues que los formatos que lo que hablamos en principio que lo que ustedes autorizaron se esté cumpliendo de pronto nos encontramos por ahí con un promotor de la banca que quería pues agregarles un ah pues un crédito un seguro de gastos funerarios oye pues un seguro no 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 espérame ya va incluido el crédito deudor 840 y algo de pesos no vamos a pagar a cobrarles más nada porque nos alertó un beneficiario dice oye me dijeron que era tantos pesos y ahora son tantos pesitos más no es mucho pero no es lo que me ofrecieron entonces inmediatamente lo identificamos hablamos con los directivos de banca firme lo detuvieron fueron tres personas las que este pretendían aplicarles eso les dije no 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 ya te proteges tú como banco con el interés que te está pagando el municipio y tu seguro deudor está bien 800 pesos por si deja de pagarte entre todos pues eso es para eso aplica la mutualidad pues de los 800 y cacho de pesos que cobran no tienes por qué cobrar más nada se resolvió inmediatamente fue una ventajita ahí que un promotor quiso quiso meter nos dimos cuenta inmediatamente se corrigió a ese nivel estamos este conchita cuidando a nuestra gente me da gusto Ramón me da gusto que y que se haya detectado ese tipo de cosas que era lo que en un momento dado yo te comentaba de las letritas pequeñas que a veces la gente no las lee que si ustedes los iban a orientar y aquí me queda claro pues que no nada más nos orientaron sino que les están dando seguimiento para evitar un tipo de abuso o a lo mejor no es abuso de confusión pero ellos aprovechan a vender cosas que no iban dentro del paquete muchas gracias Ramón y que bueno que vas dando punto al seguimiento gracias lo último que quisiéramos conchitas regidoras regidores es que nos señalen porque cobramos un peso de más un peso de menos o que o dejar la duda de que estamos haciendo este patrimonio con el con el recurso de la gente si no cuidamos a los que tienen poco pues como vamos a cuidar a los que tienen mucho no este y y no debemos dejar pie a absolutamente ninguna ninguna confusión ningún dejo de de sospecha y suspicacia vamos de paso en esto y no vale la pena este ni millones de pesos ni dos centavos este a cambio de de una quemada se podrán decir varias cosas pero ahí están los los documentos inmediatamente dejamos este manifiesta nuestra inconformidad por escrito en un correo electrónico a la empresa para que pues corrigiera y corrigieron de manera inmediata bien este esto en cuanto a los créditos perdón y este comentarles que la próxima semana tenemos este hemos estado trabajando porque también ese es un uno de los puntos que nos dejó en la agenda el instituto de planeación es la atracción de una universidad o un tecnológico este para Tepatitlán decirles que ya tenemos una oferta de una familia para donar 10 hectáreas donación anticipada el la semana siguiente viene el secretario de ciencia e innovación innovación ciencia y tecnología Alfonso Pompa a entrevistarse con la presidente municipal en el sentido de pues quieren ellos comenzar clases en agosto septiembre del próximo ciclo escolar este ya hay presupuesto estatal ya hay presupuesto federal solo necesitamos el el terreno ellos piden 20 hectáreas tenemos 10 hectáreas en donación anticipada la promesa dependerá obviamente de ustedes si lo consideran en su oportunidad y esto nos nos ayuda mucho le hemos estado trabajando en todo este tiempo de pandemia hemos estado trabajando con con la gente de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología para traer este instituto tecnológico ahora le llaman Mario Molina antes era el instituto tecnológico superior como el que está en Arandas en Lagos de Moreno o en San Potlanejo esto significa que con la voluntad de ustedes regidoras regidores y la gente de Tepa podríamos tener el próximo ciclo escolar 21-22 ya 5 carreras por lo menos ingenierías ingenierías 5 ingenierías para atender por lo menos a 3 mil estudiantes de Tepatitlán y sus alrededores en ingenierías no viene a competir con Centro Universitario de Los Altos viene a complementar y eso podría ser una extraordinaria noticia que ustedes como regidoras y regidores sienten las bases para aprobar esta donación no es fácil ustedes saben la gente de Tepa no se quiere desprender de sus tierras porque tienen un valor estimativo muy grande pero pues estamos en la gestión y si saben de quien quiera regalar 20 hectáreas o más el gobierno de estado está esperando ávido a que le digamos aquí están nos lo piden con factibilidades de agua luz caminos y bueno pues no hay muchos terrenos que quieran desprenderse tenemos insisto un compromiso de una familia 10 hectáreas ya lo tenemos por escrito ya el documento está en manos de la presidenta municipal para que si acuerda la siguiente semana ya ya escaló al nivel de secretario de estado y la presidenta municipal pues ya luego se los platicaremos de manera directa a ustedes para que conozcan un poco más a detalle este tema a mí me dará mucho gusto que sentemos las bases en esta administración para pues ofrecerle a los chavos y chavas de la región a quien quiera no necesariamente chavos a quien aspide a estudiar alguna ingeniería de todo este catálogo que tiene el instituto este Mario Molina podamos ya ofrecerlo a Tepatitlán tener ingenieros que el día de mañana puedan acceder a trabajos bien pagados este y que desfoguemos la presión que trae la universidad de Guadalajara por solo recibir uno de cada cinco aspirantes en sus procesos de selección no sé si tienen alguna duda adelante Gus bueno no es duda más bien es pues aportar mi opinión al respecto me parece un proyecto excelente tuve la oportunidad de servir como docente universitario durante nueve años en el instituto bueno era instituto tecnológico superior de Aranda hoy tú lo mencionas es Mario Molina Mario Molina me parece una gran oportunidad para que haya esta pues esta área de las ingenierías que no teníamos en el municipio y lo digo porque lo vi de manera personal por eso les digo que durante nueve años vi salir generaciones y generaciones que hoy los he visto como líderes de empresas o en áreas importantes dentro de las empresas y que pues las otras universidades no nos estaban ofreciendo y que mucha gente se queda sin estudiar y este toman una ingeniería y ahora son personas capacitadas y entrenadas y con con mucha experiencia en ese campo que se está desarrollando tanto en esta área porque nosotros vivimos del campo prácticamente entonces las ingenierías estaban haciendo falta dentro del municipio a mí me da mucho gusto sé que bueno tú mencionabas alguien que done el terreno pues finalmente cuando es regalado porque nos piden al municipio a cambio de algo para para poder llevar a cabo esto y pues claro que sí yo creo que estamos dispuestos en la negociación de quien ofrezca que tiene un terreno con esas condiciones que tú lo decías a mí me da muchísimo muchísimo gusto de verdad ojalá se haga yo lo digo lo vi y hace mucha falta pues este este campo de las ingenierías dentro de nuestras tierras muchas gracias gracias regidor conchita gracias a ver una una pregunta bueno me da muchísimo gusto todo lo que sea formación educación y prosperidad para el municipio es maravilloso nada más una pregunta te piden que sea en cabecera municipal o puede ser en alguna delegación ellos piden 20 hectáreas que tenga agua camino electrificación pues prácticamente este y no han dicho que sea cabecera pero pues vinieron recorrieron la ciudad hubo puntos que les gustó por la intersección sobre todo la cercanía para que llegue gente de Acatic de Valle de Yagualica este de San Miguel de Jalos que es el área que podría que podría tener influencia este este tecnológico y en esta esta familia que ya está interesada es para donación anticipada supongo yo así es así es o sea cualquier otro que esté interesado en una donación anticipada podría lograrse y claro claro a fin de cuentas yo le decía a la presidenta municipal este bueno presidenta aquí está esta familia que tiene 10 hectáreas pero si encuentran ustedes alguien que quiera donar 20 con estas características adelante o sea cuántas te está pidiendo o sea no quiere decir que se trate de competir a ver quién dona más idealmente ellos piden 20 hectáreas otro terreno como Cualtos pero es imposible nos metimos también perdón regidor perdón Gustavo perdón yo por la interrupción digo que 20 hectáreas es muchísimo terreno pero si es que se van con la norma y es parte de esa negociación en la que hemos estado con Rosalio Muñoz se llama el subsecretario es que él se va a la norma oficial mexicana para planteles escolares ciertamente la norma oficial mexicana establece 66.7 metros cuadrados por alumno para educación media superior superior sí pero no vamos a tener 6.000 estudiantes vamos a por turno o sea no vamos a tener 3.000 estudiantes por turno ojalá tuviéramos profesores para todo eso pero no entonces va de la mano Cualtos tiene 4.200 alumnos pero en dos turnos incluso en turno sabatino entonces por eso si hacemos la reconversión con 9.800 metros damos capacidad tenemos capacidad para 3.000 alumnos en dos turnos es decir 1.500 y 1.500 y más ahora que pues el tema es más a la distancia ¿no? obviamente las ingenierías tienen mucho que ver con laboratorios tienen mucho que ver con cuestiones prácticas con talleres pero digo este pues cada cada día que pase con bajo estos protocolos pues yo creo que que bueno que Cualtos tiene 20 hectáreas pero este pero de poco nos han servido hoy en día con esta pandemia bueno pero esperemos Ramón que esto sea rápido porque las ingenierías en línea pues no funcionan igual tendrían que ser muchas tales y esperemos que también de aquí a que esté construido y esté echado a andar pues no tenga que ser presencial o empezarían presenciales aunque tengan digo virtual ahorita teniendo el terreno ya empezarían virtual sí 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 de hecho ellos ellos quieren comenzar no virtual el próximo agosto septiembre cuando arranque el ciclo escolar 21-22 quieren comenzar por lo menos si no hay si está en proceso de construcción por lo menos como comenzó Cualtos en un espacio prestado con 2, 3, 4 grupos de 20, 25, 30 alumnos por carrera para comenzar a definir o sea ya vamos un poco avanzados en esos temas la verdad es que solo se los quiero compartir porque va a llegar en algún momento y muy pronto va a llegar a sus manos esta información que ustedes ya tengan este panorama ¿no? le hemos estado trabajando por lo menos de diciembre del año pasado a ahora le hemos estado trabajando con estos temas y el compromiso sí es recibir 3,000 alumnos sí, claro 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 es parte del pleito que trae el subsecretario con el gobierno federal porque ya está autorizado ese presupuesto para la construcción y luego la operación porque construirlo como quiera la operación para el pago de las nóminas de los maestros es lo complejo y es que esto lo elijo por ejemplo porque es importante les platico que como como anécdota la asociación de parques industriales hemos tenido pláticas con ellos y Javier LeBarroi le digo oye ¿sabes qué? ¿por qué no te vienes a TEPA? está creciendo TEPA ok tengo una empresa que me pide 20, 25, 30 ingenieros ¿los tienes ahorita? bueno pues es que no sé bueno pero es que ya los tienes con nivel inglés con bueno es que no sé bueno es que no es decir o no si tienes ahorita 80 ingenieros para trabajar en este momento te mando la empresa no los tengo ¿en cuánto tiempo los tienes? pues no lo sé ¿en tres años? no es que no los puedes entonces olvídate se siguen quedando en zona metropolitana porque ya hay universidades y tecnologías que están capacitando a la gente entonces imaginemos que lo que hoy hacemos va a tener sus frutos no solamente en la capacitación sino en la atracción de la inversión dentro de 4 o 5 años pero tenemos que comenzar tenemos que comenzar ahora ¿bien? gracias Ramón no gracias Conchita y ya por último el tema comentarles que también lo van a saber está por llegar una muy buena inversión de una empresa del grupo Simsa con gas natural se viene a Tepatitlán a ofrecerle gas natural a la industria de Tepatitlán entonces vamos a tener internet de alta velocidad en espacios gratuitos y escuelas que está ofreciendo el gobierno del estado vamos a tener gas natural tenemos buena infraestructura de caminos y carreteras tenemos conexión con la autopista si tenemos un instituto tecnológico bueno pues vamos a tener las herramientas para que en próximos meses y años podamos convertirnos en un municipio detonador del empleo bien pagado de la atracción de la inversión de la industria y que podamos decidir que se vengan industrias de bajo impacto ecológico de contaminación pues o bien de la industria 4.0 o industria electrónica o el internet de las cosas nuestros chavos tienen habilidades y capacidad hay que desarrollar talento humano para poder impactar en el ingreso sueldos de mejor nivel que nos deriven en posicionar y consolidar un nivel de vida extraordinario con un ingreso extraordinario es lo que estamos buscando y esto pues nada más como como este punto informativo bien seguimos trabajando y pues ya con oportunidad les plantearemos lo que a esta a esta comisión le corresponda para lograr los acuerdos necesarios es cuanto perfecto Ramón muy bien muchísimas gracias alguien tendrá algún otro comentario a ver yo nada más quiero confirmar por el tema de del Ramón por el tema del aquí está del dictamen me mandan una propuesta de dictamen porque ahorita hablé ya con sala de regidores para que me lo fuera haciendo nada más a ver para que me digas si estás de acuerdo el dictamen sería primero se autorice la participación del convenio de Morelos Jalisco en la convocatoria reactiva municipios con la secretaría de desarrollo económico del gobierno de Jalisco para acceder a recursos directos hasta por la cantidad de 2 millones de pesos donde el municipio se compromete a poner el 10% es decir la cantidad de hasta 200 mil pesos lo anterior para impulsar mediante el apoyo a economías a las micro pequeñas y medianas empresas de esta ciudad creo que aquí me faltaría entonces que pusieran 2 millones 200 mil pesos ¿no? así es hasta porque aquí si no lo piden así es piden el recurso pondrá el municipio y el total y el monto total del proyecto entonces que me le pongan hasta 200 mil pesos hasta 2 millones 200 2 millones 200 mil pesos exactamente ok y el siguiente es que se faculte los representantes ¿vale? ¿de fondo perdido no va ahí? no sé Ramón ¿necesitas que diga que es a fondo perdido o no? no necesariamente no necesariamente porque eso ya va en los términos y condiciones de los convenios que se vayan a firmar ok porque ahorita lo que estamos sugiriendo para que ustedes nos aprueben es la participación por ese recurso para que llegue ya después bajo las bajo las reglas de operación ya se dirá que va a fondo perdido ya cuando se vaya a entregar ahorita es solo pedir que nos entreguen el recurso ok entonces así como te lo leí solamente agregándole que hasta hasta 2 millones 200 mil pesos así te sirve ya para que entre a sesión y de ahí ya se mande el acta de cabildo así es órale pues perfecto perfecto entonces muy bien ahorita más tarde o mañana en la mañana se les hacen llegar para que los firmen todos los regidores y entonces seguimos con el orden del día y el siguiente punto que es el punto número 6 es la clausura entonces siendo las las 14 horas con 32 minutos del día 9 de septiembre del 2020 damos por terminada la sesión número 24 de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo muchísimas gracias a todos y ahí los mantendremos informados de todos los temas muchas gracias por su tiempo gracias gracias Ramón gracias a todos gracias Miriam gracias a ustedes buenas tardes gracias bye bye